Vamos para eso a poner un poquito más de música en el programa. Y vamos con este número musical que nos ofrecen nuestras chicas. Hoy es así, hoy tenemos la oportunidad de poder conocer toda la intimidad de las estrellas, bam, y su frivolidad. Hoy es así. Hoy lo sexy es lo que trae más. Hoy es así, buscamos más y más a la publicidad, para triunfar. Todo vale si es para llegar, con poco ropa o nada ya puedes triunfar. Si hay algún escándalo que puedas dar, te irá muy bien. Hoy la Jet Society no se oculta más, todo es natural. Los hijos secretos son la actualidad, todo es natural. Hoy la más osado gusta y ya a nadie más asusta. No ocultarse es lo mejor, eso es natural. La nobleza verán en Cannes, ya lo sabrán, los devaneos siempre se descubrirán, ya lo verán. Nadie escapa a la frivolidad, de todo el mundo quiere popularidad. Es aire nero por una exclusividad. Te irá muy bien. Hoy lo que más gusta y que a nadie asusta es contar la verdad. La verdad. Muchas gracias chicas y vamos a ver. Qué cosa, por Dios. Qué lluvio por aquí. La troqueta. Qué bárbaro, se ha pasado. Es como Argentina pero en casa. La troqueta. Quiero de comer. Quiero de comer. La troqueta. Gracias chicas. La troqueta. Quiero de comer. Gracias.